¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y sí, como pudieron leer en el título, en este video vamos a poner a prueba el nuevo labial de la marca de Fenty Beauty. Estos tipos de tonos me parecen ideal para cuando tienes cierto tiempo para arreglarte. Como por ejemplo, en mi caso, necesito llamar la atención en los labios porque tengo casi dos noches sin dormir y mi bebé le están saliendo los dienticos, mucha fiebre, malestar, aquí está haciendo frío, hay mucho polen. Esa es la vida de una madre, tengo unas ojeras que ni yo me las creo. Así que lo primero que voy a estar haciendo es aplicar una base de maquillaje. Me voy a estar aplicando la de Revlon Color Stay porque es una base que da una buena cobertura y no se siente para nada pesada en la piel. No voy a hacer un maquillaje para nada cargado en los ojos. Aparte que mi hija tiene de nuevo consulta con el médico, así que tengo solo 30 minutos para maquillarme, vestir a mi hija y salir de la casa. Para terminar de ocultar mis ojeras voy a estar utilizando este tono salmón de L'Oreal y lo voy a aplicar y esparcir con mi dedito. Voy a sellarme todo esto con una brochita gordita y con uno de mis polvos preferidos, que es un polvo traslúcido, pero sin hacer ninguna técnica de baking, solamente para que la base se me selle. Ahora voy a rizar mis pestañas y me voy a aplicar un poquitito de máscara de pestañas. Para mis cejas lo que voy a hacer es peinarlas y no las voy a rellenar porque gracias a Dios tengo las cejas bastante pobladitas y quiero un look bastante rápido y natural. Me voy a marcar un poco los contornos con la paletita de Kat Von D porque es la que tengo a la mano. Bueno, ustedes utilicen la que tengan en su casa, solo para darle un poco de dimensión a la cara. También me voy a aplicar máscara de pestañas en las inferiores. Y si estás igual de cansada que yo y quieres que tu mirada se vea mucho más abierta, te recomiendo que utilicen un lápiz color carne en la línea del agua inferior. Poquitito de rubor. Y listo, este sería mi maquillaje para salir corriendo. Ahora sí vamos con el famoso labial de Rihanna que acaba de salir y lo que dice que es una barra de labios que tiene una duración de 12 horas y un acabado mate suave. Yo me di la tarea de investigar sus características. Y aparte hay un mensaje de Rihanna que dice que es muy complicado conseguir un tono rojo que le quede a cualquier chica. Que la forma de utilizarlo y para que se active es agitarlo antes de usar. Este labial tiene un precio de 24 dólares. Se me hizo bastante costoso, sin embargo está súper lindo, aunque a mí me recuerda a los esmaltes de uñas. ¿Qué opina el Team Roxy Bella? Yo siento que es guap y me pinto las uñas. El empaque está lindo, es una tapa plateada en forma de triángulo. Trae bastante producto, vamos a ser sinceros, aunque es de vidrio. Espero que mi bebé cuando entre y esto se le llegue a caer a mí me va a dar algo. Ok, dice Fenty Beauty y cuando lo abren ahí está. El aplicador como pueden notar es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Para serles sinceros, yo no soy muy amante a estos tipos de aplicadores que son duros, porque sí se puede notar que es un aplicador duro, porque siento que no puedo hacer las orillitas de los labios. Sin embargo eso lo vamos a comprobar aquí mismo. Y lo primero que vamos a hacer es un swatch. Como pueden notar ahí es bastante pigmentado, ni siquiera se ve el tono de mi piel abajo. Así que lo voy a volver a insertar a ver cuánto es capaz de cubrirme en los labios. Tiene un olor bien sutil pero muy muy rico. ¡Wow! Esto es una sola pasada, no he seleccionado más producto. Como pueden ver sí es un tono rojo bastante intenso, pero sí se ve bastante lindo. En cuanto a la aplicación, siento que fue fácil, no fue tan complicada como yo me lo esperaba. Pigmentó increíble, ni siquiera tomé más producto. Eso tiene muchísimo muchísimo aporte, porque imagínense esta tapita cuánto nos puede durar. Se ve bastante lindo, es un rojo intenso, pero sí siento que es favorecedor para cualquier tipo de piel. Y aparte que ayudan que los dientes se vean mucho más blancos. Voy a esperar unos minutos a ver si se seca y si no se transfiere el tono. De verdad que si este color llega a durar 12 horas, como dice, va a ser un excelente producto. Porque hasta los momentos todo va muy bien. Pero me acabo de dar cuenta que yo hace ratito apliqué esto y aún no se ha secado. Así que este producto quizás tarde un poco más de lo habitual en secarse. Ok, ya el de la mano se secó. Lo que me parece un poco extraño es que se nota por aquí unos como parchecitos rojos, como que si me los rocé. Y se manchó, pero quiero pensar que fue yo sin querer antes de que secara que sucedió esto. Así que ahora lo que voy a hacer es tomar un tuallín y lo voy a frotar a ver si esto... Primero vamos a dar presión. Ok, ahí no sé si pueden notar, pero sí se transfirió un poco el color. Así que voy a tratar de que... Uy, esto se salió y se batió y se ve horrible. Espero que mi cara no quede así porque ahorita voy al médico. Espero que esto funcione, pero no, no duró ningún 12 horas. Siento que cuando tome agua, me limpie o come, se me va a venir el labial. Pero bueno, ya los labios se secaron, así que voy a hacer la prueba del beso, del famoso beso aquí. Está totalmente limpia mi mano. Miren, ni siquiera di un beso, sino que solo puse los labios y se transfirió el tono. Sin embargo, en todas las líneas que uno tiene en los labios no hay nada de labial. Voy a tratar de hacer un super zoom para que noten. Miren que se notan mucho las líneas de expresión y el labial no se introdujo entre las líneas. Por lo tanto, si te fijas muy bien y sonríes, se puede notar tus labios mucho más agrietados de lo que normalmente lo tienes. Así que bueno, hasta ahorita hay muchas características que no me han agradado del todo. Por lo tanto, me despido aquí, pero dentro de unos milisegundos, como ustedes lo verán, ya verán el resultado hasta el final del día. Chicas, bueno, ya para mí es hora de dormir y estoy súper cansada. Para las que se preguntaban por mi bebé, pues tiene un virus, así que todo está bajo control. Pero bueno, son las 7 y 33 de la noche. Ahí creo que se pudo ver rapidito. Y es hora ya de desmaquillarme. Sin embargo, les tengo que confesar que este labial me lo coloqué a la 1 de la tarde. Porque mi bebé tenía consulta a las 2. Así que solo he pasado con el labial alrededor de 6 horas y media. No llegué a las 12 horas. Sin embargo, les voy a hacer un zoom para que vean el desgaste. Y lo que ya tenía previsto, el desastre en la boca. El desgaste es totalmente evidente. No es algo que uno diga wow, pero tienen que tener en consideración que solo estuve 6 horas con él. Se transfirió en la parte de abajo y en la parte superior también. Aquí sigue aún el manchón, pero... Ahí se puede ver que aún transfieres si tomas agua, si comes, si le vas a dar un beso a tu bebé, si cargas ropa blanca, como yo, se te va a manchar. Así que tienes que tener mucho cuidado. Siento que en el mercado hay mejores labiales que sí duran muchísimo más. Los labios no se sienten resecos, no se cuartean. Pero sí se vuelve un desastre porque se transfiere. Ya se pueden notar como que las líneas de expresión en los labios. Así que si los tienes cuarteados, no creo que te vaya a favorecer mucho. Ya comí, ya cené y este es el resultado. Así que bueno chicas, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y si es así, no olviden de compartirlo y de darle manita arriba. Para saber que te gustan y así continuar haciéndolos. Les envío un besote enorme si están viendo este video en la noche. Que tengan feliz noche y que descansen. Chao, chao.